Sí, efectivamente, en el marco de un programa que tiene el Consejo Deliberante, que son justamente los viernes de capacitación, estamos dictando una jornada de capacitación en lo que tiene que ver la administración jurídica contable de los centros vecinales. Yo quiero agradecer particularmente a Fiscalía de Estado, al fiscal, al doctor Mariano Miranda, a todo su equipo, al doctor Sergio Vidaur, a la doctora Chara, por estar acá en el Consejo Deliberante. La verdad que una gran convocatoria, hay más de 100 vecinalistas que se han convocado, pedirles que aprovechen la jornada, que consulten, que se saquen las dudas, porque uno de los planteos que normalmente se da en la regularización de los centros vecinales tiene que ver con las problemáticas jurídicas y las problemáticas contables. Así que en ese sentido, intensificar la capacitación, brindarle las herramientas para que tengamos más centros vecinales constituidos, más centros vecinales funcionando con regularidad, y podamos seguir difundiendo la participación vecinal en cada uno de los sectores de nuestra ciudad. Nosotros tratamos de llevar distintos temas a analizar a las capacitaciones que no solo se hacen acá en Capital, sino también en el interior de la provincia, que es la normalización institucional. Muchas veces las instituciones, los centros vecinales, por sobre todo, no tienen recursos para contratar abogados, contadores. Nosotros brindamos un apoyo para que la convocatoria a una asamblea para aprobación de estados contables, para renovación de autoridades, sea correcta, sea legal, se haga de conformidad con la normativa vigente. Digo esto por cuanto, lo más importante que tienen los vecinos es poder conformarse y organizarse de una manera tal que puedan ser reconocidos por el Estado. Creo que el acto, la manifestación de voluntad, por excelencia, de los vecinos es la asamblea de asociados. Y es ahí en donde hemos detectado el principal conflicto de los centros vecinales. No solo la asamblea en sí, sino la conformación de los padrones de asociados. Y que si no está bien conformado ese padrón de asociados, con posterioridad puede traer aparejada la nulidad o lo que se declare irregular e ineficaz ese acto jurídico.